Esta es la bandera que creó Manu del Grado en los amores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. En función de conmemorarse el jueves el Día de la Bandera, alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad de Villa María hicieron el juramento de la bandera frente al presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad, José Escamilla. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir una democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. alumnos prometen defenderla, respetarla y amarla, ofratar la tolerancia y el respeto, estudiando con fines, voluntarios comprometidos a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en su interés a todo lo que pueda en el resuelo y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e inferenciales. ¡Felicidades!